Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Este sería el grave error de los rojos que podrían hacer que ninguno salga campeón. Pero esta no es necesariamente la razón por la que ningún participante del equipo rojo podría ser campeón de Hexatlón. Esta es una simple circunstancia por la que todos los equipos pasan. Sin embargo, hay un elemento que el equipo rojo no está considerando y que podría poner en riesgo a todos. Coque Guerrero Coque ha sido muchas veces subestimado por todos los integrantes del equipo rojo y afirman que el actual campeón de Hexatlón México no tiene lo suficiente para ganarles. Si nos vamos a los hechos, Coque no tuvo el mejor arranque de la temporada, pero debemos considerar que venía de muchos meses de competencia, por lo que es normal necesitar un descanso. Pero en cuanto retomó el ritmo, el Guerrero del Aire ha dado excelentes resultados, aunque en algunos momentos le ha seguido el juego a Aristeo. Lo cierto es que en las pistas ha demostrado tener lo necesario para coronarse como el campeón y puede que el equipo rojo esté pecando de confianzudo. Además, se puede decir que Mati es el mejor elemento de Hexatlón México y por lo tanto del equipo rojo. Si consideramos esto, hay que recordar que ni siquiera la máxima campeona del reality le ha podido ganar en las pistas a Coque. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal.